Con el inicio de la temporada de lluvias, se han reducido los incendios forestales en Guerrero, informó el Secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus. Destacó que las lluvias, registradas en diversas regiones, han contribuido a sofocar los incendios. Actualmente, solo hay 10 incendios activos. Ha habido una reducción bastante sustancial con la presencia de las lluvias que hemos tenido desde el 15 de mayo de este mes. Y bueno, aunque se venga muy propiamente a regularizar hasta casi a mediados de junio, 15 de junio, ya ha sido suficiente para que se puedan reducir el número de incendios forestales. Hasta el momento, se han registrado 201 incendios forestales, con una afectación de 174 mil hectáreas siniestradas. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.